Supongo que las palabras que mejor describen las escenas a nuestro alrededor son alegres y cantentes. El fondo perfecto, el estímulo perfecto que necesitan ambos equipos para superar el primer obstáculo. Hay muchos aficionados, eso es un hecho, pero la pregunta más importante para ellos sería, ¿estarán felices al final de los 90 minutos? El ambiente es estrenduoso, incluso intimidante en algunos rincones. Justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Inglaterra contra Argentina. Esto sí que es mucha presión. Oiga doctor, ¿a quién considera usted esencial? Bukayo saca un lateral por definición, pero con la flexibilidad para cumplir funciones más profundas, incluso defensivas. Haber ocupado diversas posiciones, le sirvió para ganar experiencia y convertirlo en un jugador mucho más completo. En verdad es uno de los mejores defensas que existen, se le nota en cada jugada. Lo vio venir, casi usó su sexto sentido. Ahí va el despeje. Linda pelota, que bien lo vio. Falacios. Molina. Demuestra tener habilidad con los pies. Rodríguez. Rodríguez. Ningún bando ha tomado realmente la iniciativa hasta el momento. Abre la jugada completamente. El balón va al medio. Esa pelota es demasiado fácil para este guardameta. Rice. ¡Qué bien la recibió! Pelota por elevación de... ¡Y el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Argentina! Un error detrás de otro, totalmente necesario. ¿En qué carambola estaban pensando? El partido está a 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. La pelota salió y es aquelateral. Y salió el balón. ¡Gol! 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 Ante todo, lo primero es lo primero. Este no es momento de correr riesgos innecesarios. La retrasa al portero. Molina. Consigue el pase. Será de manos. ¡Gol! 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 ¡Milagrosamente le llega directo el balón! Alejandro Garnacho. Sirve un buen pase. Alejandro Garnacho. ¡Vaya descuido! Palmer. McAllister. ¡Y la tiene y se abre un espacio! ¡Esta está buena! Palmer. Le mete la pierra y de paso le muestra de qué está hecho. ¡Va por ese gol! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Sin duda está dándonos un gran espectáculo. ¡Qué excelente actuación! ¡Qué buen balón! ¡Le pegó directo! ¡Al rescate, señores! ¡Este guardameta ataja todo! ¡Tendrán tiro de esquina! ¡Será el primero del partido! ¡Ya no hay peligro! ¡Y ahora la agarra de volea! ¡Y evitó el gol con una atajada instintiva! ¡Pensó que iba a superar al portero, ¿no? Argentina consigue su segundo córner. ¡Acuña! ¡Messi! ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡Otro pase y la mantienen en circulación! ¡La juega hacia la derecha! ¡Viva! ¡Messi! ¡Romero! ¡Y reaccionó con mucha rapidez! ¡Una intercepción importante! ¡Bellingham! ¡Y ahora la tiene Kane! ¡La juega hacia el extremo! ¡No pueden relajarse o podrían voltearles el partido! ¡No vale la pena correr ese riesgo! ¡Quiere quitárselo y lo consigue! ¡Acuña! ¡Palmer! ¡Va a toda velocidad! ¡Una muy buena recepción! ¡Alexander Arnold! ¡Acuña! ¡Molina! ¡La tocó por encima! ¡Palmer! ¡There will be one minute at a time! ¡Rodriguez! ¡El árbitro Pita es el final del primer tiempo! ¡Bien! Y así termina el primer tiempo. Ambos equipos han tenido sus momentos y aunque hay muchos temas de debate, solo una vez lograron marcar una diferencia en conjunto. Esto está uno a cero. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse. Existe suficiente tiempo para poder reaccionar. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Parece la situación perfecta para que la suerte le sonría a los valientes. 45 minutos para arriesgar e intentar cambiar el resultado. Me parece muy factible. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Va directo al arco. ¡Se agranda! ¡Una tajada decidida del portero! No lo hizo tan mal, para ser honesto. Pero esta vez, la respuesta del portero fue demasiado buena. Le recuerdo que con este ya van a hacer tres tiros de esquina. Messi va cortito. ¡Ojo que respondieron con una contra! Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Saca. Foden. Envío profundo a la carrera. Y se apresura a despejar. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. Palmer. Se va abriendo paso. Rodríguez. Hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Martínez. Inglaterra. Todavía necesita el gol para alcanzarlos. Deben subir la potencia. Rice. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Rice. Gana el mano a mano en esta ocasión. Pase al hueco. La pasan para el portero. Acuña. Bacarister. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que la iba a alcanzar? Cuarto cobro desde la esquina. A diferencia de su rival que no lleva ninguno. Y ahora la tiene Messi. Acuña. Pelota controlada. Metió el disparo. Y ahora se viene el contragolpe. Siempre existe peligro de que esto suceda. Atención que viene el gol. Inglaterra. Necesita más potencia si quiere voltear el partido. No está atacando lo suficiente. Tiene que ponerse las pistas. ¡Ojo con esta! Carambolas. No puede ser. Acuña. Echó toda la carne al asador. Mejor suerte para la próxima. Saca. Parece una jugada de peligro. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. El entrenador debe estar pensando si tiene a alguien en el banquillo capaz de cambiar el juego. Algo que tendrá que averiguar rápidamente si quiere ganar dentro de los 90 minutos. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma, chongo, a tu banana! ¡Qué golazo, doctor! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Un contraataque fantástico. El equipo estiró la diferencia a dos goles. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Palacios. Molina. Progreso aceptable por la izquierda. Y encontró la forma de pasar. Palacios. Messi. La controla Palacios. Quiere superar a la defensa. Messi. Impactó el balón. Acaba de salvar a su portero de pasar una vergüenza. ¡Qué bien defendió! Metió el pie y se la robó como un niño. Palacios. Molina. ¡Prueba el disparo! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0. Se le ve decidido desde el descanso. Parece que tiene prisa por definir esto. Inglaterra. No ha dado un buen partido hoy aquí. No llegan a ningún balón y no se puede tener ninguna queja sobre dónde están ahora. Menos mal que no se han rendido. Pero esto tiene muy mala pinta. Martínez. Pases bien ejecutados. Un pase bien medido. Es la clase de jugada que todo defensa. ¡Hay peligro! Excelente control de la pelota. No podía recuperarlo mejor. La defensa terminó imponiéndose, pero fue todo un reto, sin lugar a dudas. Un buen pase y esta podría ser la buena. Y ahora la tiene Kane. El equipo levanta muros por toda la cancha. Palacios. Argentina. Ya mejor sacó la táctica del autobús. Pase filtrado. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Foden. Molina. Palacios. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Sucesión de pases. Todo un deleite para la vista. Foden. Amigos, esta historia ha terminado. Al final no hay alegría. No por la falta de intención ni por dejar de correr. Tan solo fue derrotado por el equipo que estaba mejor preparado el día de hoy. Me parecieron indecisos, desarticulados, totalmente por un rival.